No me importa lo que Dios, pero en mi vida la fortuna desde ti Que no me importa que la corta se acababa, que lo mismo te vio, que lo mismo soy yo Pampoleo, si, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, si, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, si, pampoleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así